Bien, esto es una ilustración de un libro de Montfort, que se utiliza para trabajar con personas o niños o personas con autismo, para trabajar la teoría de la mente. Entonces, ¿qué es la teoría de la mente? Es la capacidad de crear a partir de lo que vemos de los demás, pues toda una idea de lo que les está pasando por la cabeza. Entonces, cuando trabajas con niños que tienen autismo, coges estas láminas, esta ya es una de las complicadas, normalmente las hay de más simples y empiezas a hacer composiciones y tal, donde tú le preguntas, bueno, ¿qué le pasa al papá? Y entonces él te dice, bueno, el papá, pues, ¿qué grita, qué canta? Y no, a ver, míralo, mira cómo tiene la cara, mira lo que hace. Y entonces, tal, pues ha enfadado, ¿por qué? ¿Qué ha pasado? Pues porque no quieren recogerlos, ¿por qué han tirado los juegos? No, a ver, pero hay algo más ahí porque hay una nena que está recogiendo, ¿qué pasa? Y entonces crear toda esa teoría es difícil y es casi, bueno, es muy complicado para los niños que tienen, pues, autismo, ¿vale? Entonces, esto, Monfort es uno de los autores que tenemos en España que habla de autismo y por eso he pensado que igual así ya entendíamos lo que es la teoría de la mente, que es poner el qué pasa por la mente de los demás a partir de lo que vemos de ellos. Entonces, nosotros entendemos el comportamiento de los demás y les damos una explicación, no tanto por lo que vemos, sino por lo que nosotros creemos que está pasando por su cabeza, ¿vale? Pero nosotros creemos que el padre, pues, está súper mosqueado porque la niña nunca quiere recoger y siempre es una caprichosa y se enfada y no sé qué. Pues ahí estamos metiendo ya un montón de cosas que nosotros inferimos de que el padre se haya enfadado puntualmente, a lo mejor, con esa niña por no recoger. Entonces, nosotros interpretamos y leemos lentes, estamos leyendo uno de los aspectos más significativos que nos caracteriza como especie, porque hacemos todo un trabajo para intentar entender qué pasa por la cabeza o qué estaría pensando para hacer eso o tal, ¿vale? Siempre buscamos ese tal, ¿vale? Entonces, capacidad para representar tanto nuestra mente, también nosotros vamos entendiendo que lo que hacemos no es solo en función de lo que pasa, sino en función de lo que sentimos, lo que creemos, lo que queremos, lo que interpretamos, nuestros deseos, nuestras, ¿vale? Entonces, todos esos estados mentales van a hacer que nosotros nos comportemos de una determinada manera, alejándonos de lo que decía el conductismo, que era que simplemente si a entonces ve a nivel asociativo y tal, no, ahí influyen muchas más cosas. De hecho, ahí surge toda la teoría de la mente, cómo el niño va desarrollando y aplicando estos conceptos en el campo mental, en lo psicológico, es decir, el niño evidentemente, cuanto más pequeño es, menos capacidad tiene de entender que hay todo un mundo mental, recordad que hasta que no hay una capacidad simbólica, dar significados, estrés, significados, etc., el niño vive el aquí y el ahora, ¿vale? Y a partir de un momento dado, que ya hemos visto, empieza el lenguaje, empieza el símbolo, empieza a hacer imitación diferida, el niño empieza a ser capaz de entender que hay cosas en la mente, ¿vale? Y que las cosas se quedan en la mente y que se pueden. Y una de esas cosas que también va a adquirir será esta capacidad, ¿vale? Por lo tanto, la TOM es algo que empieza a partir de las dos, con esa representación simbólica, como hemos dicho, y que tiene el principal objetivo de la TOM es nuestra relación con los demás, comunicarnos con los demás, tener interacciones sociales, entender qué les pasa a los demás, entender cómo nos tenemos que comportar con los demás, por lo tanto estamos hablando del concepto genérico de inteligencia social. Yo busco una teoría y hay grandes perspectivas que luego veremos, como la teoría modularista, la teoría de las teorías y la teoría de la simulación, que han intentado explicar cómo funciona, cómo se desarrolla y cómo va, aparte de las clásicas, ¿vale? Como siempre empezamos por las clásicas, empecemos por Piaget. Piaget hablaba de la representación del mundo en el niño. Él hablaba de, bueno, a través de sus entrevistas clínicas y de tal, él hablaba de que el niño va creando pues esa capacidad simbólica que hemos dicho, a partir de los dos años, ¿sí?, en que el niño pues pasa de un pensamiento egocéntrico donde solo pienso en lo que pasa fuera, ¿vale?, externo, atrapado en lo que vive, ¿vale?, empieza a ser capaz de decir a partir de los siete años que, uy, ahí, esto no es lo que yo pienso, solo es lo que piensan los demás. Se puede pasar a ver las cosas desde otra manera, se pueden imaginar, se pueden pensar cosas diferentes, se puede tal, ¿vale? Y todo eso, recordad que Piaget lo ve como un proceso cognitivo, ¿vale?, porque cuando hablamos de Piaget siempre hablamos que él parte de que tenemos un proceso general. Señor, los señores Premark y World Group intentaron simular y buscar a ver si realmente, comparándonos dentro de la psicología comparada con otros animales, si realmente habría en ellos una capacidad de esas mentales en la cual se pusieran en el lugar de los demás, los simios en este caso, ¿vale? Entonces, ellos en efecto creyeron o dedujeron que sí, que existe cierta convención rudimentaria en este tipo de animales de estados mentales de otros animales, ¿vale? Entonces, ahí era una manera de entender un poco o de quitarle ese significado tan humano, pero nos mantenemos en que es una característica muy humana el tener esa capacidad, ¿vale? Luego también se estudió, pues, esas dificultades de algunos pacientes con ciertas psicopatologías, en concreto el síndrome autista del que ya hemos hablado y la esquizofrenia, por ejemplo, no desarrollan esa capacidad simbólica o no son capaces de deducir lo que están pensando, sintiendo los demás, ¿vale?, porque tienen esas dificultades. El daño cerebral que subyace no lo sabemos todavía, ¿vale?, pero por ahí hay un daño. La perspectiva evolucionista es la que nos propuso Darwin, etcétera, y viene a partir de que nosotros como seres humanos requerimos convivir con otros, tenemos que llamar su atención, tenemos que conseguir que nos atiendan, pero luego, evidentemente, también entraremos en esas otras dinámicas sociales en las cuales seremos los cuidadores, los que tendremos que hablar con otros, interpretar lo que van a hacer o lo que quieren hacer, para qué lo hacen, por qué lo hacen, etcétera. Y claro, en ese contexto donde no solo es empezar a recibir el cuidado, sino también interaccionar con otros, interpretar qué hacen y qué no hacen y por qué lo hacen, nos va a proporcionar esa habilidad de distinguir personas que nos van a ayudar, personas que nos van a hacer daño, personas que nos quieren, entonces ahí tendríamos que Riviera habla del hombre no solo tiene una mente, sino que también sabe que la tiene, es decir, nosotros tenemos auto-percepción, tenemos meta-análisis que se llama, ¿vale?, esa capacidad de darnos cuenta de que yo pienso y de que yo soy capaz de interpretar, por eso estamos hablando de la teoría de la mente, pues somos capaces de entender que nosotros entendemos lo que nos pasa en la mente y entendemos lo que pasa en la mente de los demás, ¿vale? Y esa capacidad para formar y utilizar convenientemente la teoría es uno de los grandes hechos cognitivos sociales, ¿vale? Por lo tanto, ahí tenéis que Nicolás Humphrey hablaba de ese cerebro humano y de la inteligencia que no ha evolucionado para adaptarse a los ambientes, sino para responder a los hechos sociales, para interaccionar, para ser capaz de dar respuesta a las presiones que recibimos, a lo que tenemos que hacer, a tal, ¿vale? Si lo pensamos, en la parte lógica, en la parte que hablamos siempre con Piaget, el pensamiento formal y tal, que ya lo veremos porque eso queda en el segundo semestre, ¿vale? Falta una parte decir, ¿vale? Pero es que tenemos mucho de nuestra capacidad dirigida a entender qué sienten los demás, qué siento yo, qué me dicen, qué no me dicen, etcétera, ¿vale? Por lo tanto, tenemos una gran capacidad y eso es una de nuestras grandes habilidades para adaptarnos de comprender o de saber qué pasa por la mente de los demás. Ahí tenemos el tema de la TOB que busca interpretar la conducta de los demás y atribuirle algo a esa conducta. Si me dice esto, ¿para qué me lo dice? Es que ahora me han dicho que en el trabajo que tengo que hacer no sé qué y para qué quieren que va tal y voy buscando esas interpretaciones porque lo que yo quiero es que no me engañen, que no me pase nada, que no me echen, que adaptarme al medio social en el cual estoy interactuando, ¿vale? Por lo tanto, eso, al final, hay unos tipos de comportamientos que podríamos explicar a base del tema de las reglas de conducta, ¿vale? Acción, consecuencia, tal, ¿vale? Tanto el condicionamiento clásico como el operante explican conductas, pero también hay otros tipos de comportamientos, ¿vale? Por ejemplo, me pongo a dieta hoy por la mañana y por la tarde me estoy comprando un chocolate. Es decir, a ver, algo falla y ahí hay un deseo, un algo que es mental y que hace que la conducta que sería, pues, si he decidido A, entonces B, no es real. Entonces, estoy haciendo algo, ¿vale? Entonces, la aplicación de la conducta partiendo únicamente de la observación de eventos externos es muy limitada, a nosotros nos falta algo, no nos permite comprendernos. Por lo tanto, tenemos que buscar algo mental que esté provocando, pues, ciertos comportamientos, que te caiga bien una persona, que estés a disgusto en algún sitio, ¿qué tal? Y todo eso es el mundo mental. Al final estamos hablando de nuestras emociones, nuestros recuerdos, nuestras decisiones, nuestras expectativas, los motivos que nos llevan a hacer una cosa y la atribución de todo eso de manera espontánea a cada situación, cada momento y en función de, pues, variables con los demás, con los otros y tal. Entonces, al final estudian la teoría de la mente como nivel, como sistema conceptual, como el concepto, ¿vale? Estaríamos hablando de una cosa metafórica que se creó para poder entender cómo el niño iba desarrollando esas capacidades de comprender o ver más allá de la simple acción por algo, ¿no? O sea, yo actúo de manera, buscando un objetivo, ¿vale? De manera que yo busque la consecuencia. Pues no, el niño sabe que hay más allá de ese puro hecho concreto que va dirigido a conseguir algo, hay algo más. Entonces, ahí tendríamos el que, las dos tipos de teorías, creo que es por aquí que empiezo a explicar esto, espérate que ahora estoy un poco perdida, en el cual estamos viendo las teorías que explican las teorías de dominio general y las teorías de dominio específico, ¿vale? Entonces, al final estamos hablando de la teoría de teorías, ¿vale? Vamos a hablar de tres tipos de teoría. Teoría del modular, bueno, las clásicas, que es Piaget, que recordéis que todo es dominio genérico, general, que nosotros tenemos una capacidad cognitiva y la vamos aplicando y se va desarrollando y va haciendo, pues, aplicaciones en diferentes ámbitos, pero es la misma, ¿vale? Las teorías de la teoría, la teoría modular, que hablan del concepto de dominio específico y la teoría de la simulación, que aparece en contra de todo este tema conceptual de la teoría de la mente, ¿vale? Entonces, desde la perspectiva de la teoría de la teoría, estaríamos hablando de una mente que viene finalmente a configurar todo un sistema conceptual elaborado. Y dentro de ese sistema conceptual, estaríamos buscando también entender el sistema de entender a los demás o ese sería también algo mental y conceptual, la teoría de la mente, ¿vale? Se habla de esa teoría en cuanto a su carácter interpretativo, porque busca representar al mundo, y su carácter inferencial porque busca explicar lo que va a pasar o lo que ha pasado, ¿no? Entonces, al final, es algo conceptual, es un marco que nos permite hacer teorías, ¿vale? Entonces, estamos creando conceptos a nivel mental. ¡Ay, cómo estoy hoy! Vale, luego tenemos... Ese atom definida a nivel conceptual sería algo cognitivo, ¿vale? Entonces, estaríamos hablando de que tanto las teorías, las piagetianas, como las teorías de teoría de teorías, la teoría definen la atom como algo cognitivo en los cuales nosotros estamos creando conceptos y sacando inferencias de esos conceptos, ¿vale? Entonces, dentro de esas teorías también teníamos la teoría ingenua, y la teoría ingenua sería aquella que dice que nosotros, el adulto, ¿vale?, lo que está intentando comprender es los estados y contenidos mentales que son internos y materiales y subjetivos, y los estados físicos que son externos, materiales y objetivos, ¿vale? Que sería el cómo yo voy a crear una teoría sobre lo que pasa en la mente, ¿no? Y sería esa teoría ingenua que no tiene ningún valor o ningún soporte real, ¿vale? Desde el razonamiento causal, nosotros comprendemos que la mente media en la perfección de las cosas y que nosotros mediamos en cómo vemos las cosas, ¿no? Aquella frase típica de las cosas no son como son, sino como nosotros las vemos, ¿vale? Entonces, desde la Tom lo que asume es que nosotros, ¿vale?, con nuestras ideas, deseos, pensamientos, atribuciones, creamos nuestras conductas que están siempre mediadas por algo interior, intencional, para satisfacer nuestros deseos o cubrir nuestras creencias. Es decir, nosotros actuamos, ya todo esto es muy cognitivo, nosotros, según la teoría de la mente, actuamos en función de nuestra mente. Si yo te veo a ti con cara de contento, pues actuaré contigo como si estás contento. Si te veo cara de enfadado, actuaré contigo. Entonces, por eso podemos poner cara de enfadado y engañar a un niño, porque el niño, cuando te ve enfadado, va a actuar como tal. Cuando es capaz de entender la teoría de la mente y ve que ese engaño, ese enfado es de mentiras, el niño es capaz de actuar como estás tomándome el pelo, ¿no? Es un poco ese concepto. Entonces, cuando ya tenemos la teoría de la mente adulta, ya estamos siendo automáticos a la hora de generar o entender esas situaciones sociales y hacer todo lo que hemos dicho que hacemos. Buscar por qué pasa, qué pasa, quién pasa, cuándo pasa, qué le pasó, de dónde viene, de tal, va, va. Pero eso viene súper rápido. Y entonces, al final, hacemos todo un procesamiento rápido, automático, consecuente, con lo que estamos viendo o con lo que nos transmite la persona, ¿vale? Y generamos la teoría, una teoría ya adulta, ¿vale? Luego ahí tenéis la comprobación, la prueba de la falsa creencia. Estamos hablando de cómo nosotros empezamos a estudiar ese tema de la falsa creencia. Entonces, al final, lo que se hace es que nosotros tenemos que ser capaces de entender que los demás funcionan por sus deseos y sus creencias y entender que esos deseos y creencias son diferentes a los nuestros, ¿vale? Entonces, ahí hay que entender que nuestra cabeza no funciona igual que la de los demás y que los demás no tienen la misma información. Entonces, para comprender todo eso, hay que entender que hay diferentes tipos de representación interna. Es decir, que yo, como persona, como Pilar, tal, tengo en mi cabeza cosas diferentes a Anabel, a Miguel, a todos los que estáis ahí, ¿vale? A ver qué más está, Anabel, Miguel, Pérez, ¿vale? Entonces, tenemos en nuestra mente, a pesar de tener las mismas habilidades como la teoría de la mente, ¿vale? Tenemos diferentes objetos, realidades, cosas y, por tanto, esas interpretaciones difieren, ¿vale? Entonces, responde a lo que yo siento, como yo actúo, no tanto a lo que sienten los demás, ¿vale? Y, entonces, Demet habla de esos dos criterios. Se deben tener esas creencias sobre las creencias ajenas. Es decir, yo tengo que entender que vosotros tenéis vuestros estados internos y, a la vez, tengo que ser capaz de averiguar, de predecir, ¿vale? Es decir, actuar o predecir sobre qué va a pasar si yo tengo mis pensamientos y tú tienes otros pensamientos o otros sentimientos o otras creencias, ¿vale? Entonces, en todo ese maraña de intentar entender las mías, las tuyas, lo que él sabe, lo que no, se estudió la teoría de la mente en los niños. Entonces, en la propuesta de Wiener y Pernas lo que hicieron fue crear la falsa creencia. La falsa creencia es proponer a los niños una historieta en la cual estaban Sally y Ali. Sally y Ali son dos amigas que tienen una canica, la otra no tiene nada, tiene una cestita, tal, y, entonces, una de las niñas deja la canica en una cesta y se va. Entonces, la amiga, que es malvada, porque si se cuenta, es muy bonito. Luego, el próximo día, en la lectura, lo cuentan todavía más, cómo se ha hecho y cómo se ha replicado. Entonces, la niña, que es muy malita, va y cambia la canica de sitio, ¿vale? Y, entonces, luego vuelve, no sé si Sally o Ali, ya no me acuerdo, vuelve la dueña original de la canica y lo que tú haces es preguntarle al niño, al que le estás contando esa historia y le preguntas, ¿y dónde va a buscar Sally? Poniendo que es la que vuelve a buscar su canica. ¿Sally la canica? Entonces, un niño que tiene todo, es decir, que es capaz de entender que cada uno de esos personajes tiene su propia visión de la realidad, su teoría de la mente, su tal, sus creencias, sus deseos, su tal, dirá que la niña va a buscarla donde la ha dejado, ¿vale? Pero si no tiene todo, el niño va a decir que la va a buscar donde está, que es donde él sabe que está y, por tanto, cree que el otro también lo sabe porque comparte, al no tener todavía claro que hay una teoría de la mente, comparte que lo que él sabe lo sabe todo el mundo, ¿vale? Es como cuando hablas con un niño pequeño, por teléfono, no se ha pasado nunca, y te está explicando lo que él ve, como que tú lo estás viendo también, ¿vale? Es como un poco eso, es decir, vale, yo no estoy viendo lo mismo que tú, pero él te cuenta así, como aquí no, y tú dices, pero me estás contando, tal, esto pasa con los niños pequeños, ¿vale? Entonces, a partir de ahí, el desarrollo de esa representación y del desto mentalista, parece que el niño atribuye deseos mucho antes, esto se ha empezado a estudiar, y entonces se han empezado a estudiar con otro tipo de tareas o con otro tipo de conceptos, entendiendo que muchas veces a Piaget se le critica el tipo, perdón, a muchos de estos experimentos, a mí a Piaget, olvidad nuestra Piaget aquí, a muchos de estos experimentos se les critica el material o la forma de intentar averiguar lo que están estudiando, ¿vale? Entonces, lo que busca eso es que se buscaba a ver si esas conductas conocidas como teoría de la mente eran, realmente, solo se producían a partir de los 4 o 5 años o se producían antes. a partir de los 2 años el niño ya empieza a relacionar cosas con deseos, ¿no? Yo quiero esto, él quiere aquello, entonces, ya parece que él empieza o que un niño o niña empieza a tener esa mínima representación mental de creencias, ¿vale? Hacia los 3 el niño ya sabe lo que es el pensamiento, lo que es lo físico, lo material, lo inmaterial, lo mental, el niño ya empieza a tener, pues, mucho más diferenciados esos diferentes, esos aspectos, ¿vale? Que pueden ser físicos o mentales y diferentes. A partir de esas primeras distinciones, ¿vale? El niño empieza a hacer un tipo de representación mental. Esa representación mental aún no es algo que el niño cree partiendo de ideas, es decir, cuando nosotros hacemos teoría de la mente, lo que hacemos es, a partir de lo que veo, yo, con lo que yo pienso que quiere decir, atribuyo, ¿vale? Deseos, creencias y tal a la otra persona. Aquí no, aquí cuando yo veo algo, soy un niño de 3 años, todavía estamos en los 3 años, lo que veo, me lo puedo representar mentalmente, pero es una copia. No tiene, ¿vale? Todavía ese carácter de darle significado, de inferir, ¿vale? Luego, a partir de ese, de esas representaciones primeras, empezaríamos a poder crear a partir de los 3 y medio, 4, 4, 5, ¿vale? Empezar tal, pero mientras tanto el niño no entiende que lo que yo tengo en mi cabeza, que es una copia de la realidad, no sea lo real, ¿vale? Es lo real y ya está, no hay más, no hay interpretación, no hay mundo interno, no hay traducciones, no hay deseos, creencias, no, no, es blanco y es blanco y ahí se queda, ¿vale? Perdón, porque ahora no ha pasado la diapositiva, me creía que la había pasado. Ahora. Vale, a partir de ahí empezamos, entonces, a los 4 o 5 años es cuando el niño ya empieza a hacer ese, relacionar esos deseos y conductas y empieza a entender que hay algo que media entre lo que vemos y lo que hacemos o lo que vemos y lo que interpretamos y tal, ¿vale? Por lo tanto, entre los 4 y los 6 años el niño ya es capaz de ver deseos, creencias, nada, pensamiento propio, pensamiento ajeno y empieza a diferenciar todo esto. Vale, entonces, se han intentado estudiar, volvemos a esas tareas y decir, a ver, vale, 4 o 5 años se produce ese cambio cognitivo en el cual el niño conceptualmente es capaz de entender que los otros tienen una mente diferente a la suya y tal y cual, ¿vale? Entonces, es un salto evolutivo que es bastante grande y por tanto, se está buscando o se entiende que ahí es que hay un algo conceptual en el cual la persona está cambiando la forma de contemplar lo que pasa en el mundo y de sí mismo porque recordad que siempre estamos hablando de que yo me doy cuenta que yo también pienso, de que yo también interpreto, de que yo no tengo la verdad, yo también veo cosas y no son exactamente o hago cosas y no sé por qué, ¿vale? Y entonces estamos ahí, entonces hay un sistema interfaz eficaz que explica o predice esas conductas. Yo iba a hacer los deberes pero me he ido a ver la tele y entonces ahí hay un deseo, una creencia, un algo que me ha hecho que tal y entonces yo ahí empiezo a ver también que yo no trabajo, no soy tan conceptual, racional, llamarlo como queráis, ¿vale? Y no tengo tan claro. Entonces hay quienes han cuestionado toda esa cronología entendiendo que es muy difícil que de no entender nada, de quedarme con el aquí y ahora, de verlo todo tal cual, de repente a los cuatro o cinco de un salto competencial tan grande a nivel mental en el cual yo ya estoy interpretando lo que dice el otro y lo que dice aquel y si piensa y si dice y tal y cual. Por lo tanto ahí se propone que a lo mejor tiene que haber un proceso más paulatino que tiene que haber algo porque si no sería algo como muy es un cambio demasiado bestia, ¿vale? Entonces ahí tendríamos que suponen pues demandas de procesamiento muy grandes, atencionales, etcétera y por tanto más allá del hecho de tal pues que podría ser antes. Entonces aquí viene cuando empiezan a exponer eso, que hablan de coger niños más pequeños y a través de algún tipo de prueba que no implique recordar, conocer quién es Ali, quién es Ali, qué es una pelota, cómo se guarda, qué se va, quién viene, qué tal, qué cual, pues hacer algún tipo de comprobar si ya antes de esos 4 o 5 años se van produciendo cambios paulatinos que van acercándonos a ser capaces después en un momento dado de tener ese salto, ¿vale?, evolutivo, pero prevén que tiene que aparecer algo antes. Entonces ahí tenéis el que sugieren que todo eso tendría que darse antes de esa edad que se supone 4 o 5 años y que el niño en ciertos aspectos iría aprendiendo y ahí tenéis pues el tema de cómo se ha estudiado que el otro día lo hablábamos en el lenguaje la habituación, la preferencia visual de los niños y cómo pues el niño puede comportarse de una manera u otra en función de lo que percibe. También estudios de 13 o de niños de 13, 15 meses que parece que los niños ya entienden que los otros quieren pues hacerles algo, decirles algo, tal, ¿vale? les parece que en cierta medida ya hay un atom representacional que según algunos autores se produciría incluso a partir de los 2 años, ¿vale? Entonces esto de los dilemas de años como habréis sido ya comprobando siempre se produce a la hora de tal. Entonces aquí hablan de ese desarrollo del atom en torno a esas diferentes bases. Hablan de una competencia temprana va a entrar, ¿vale? donde habla de ese refleja una prueba indirecta. Pues ahí tendríamos que el niño representa que, perdón, hay una prueba refleja el desarrollo temprano de competencias mentalistas, ¿vale? Prueba directa del paradigma de la falsa creencia en máscara esas competencias mentalistas bajo una representación, ¿vale? Entonces ahí tendríais un poco esas diferentes propuestas directas o indirectas donde se pone a prueba si hay o no hay tom antes de la edad que se dice con la prueba de la falsa creencia, ¿vale? Entonces tendríamos competencias tempranas. Si el niño sabe hacer cosas más tempranamente, pues según los que apoyan que haya, que sea más pronto, pues apoyan que claro, que si tiene unas competencias, pues el niño puede estar haciendo cosas que tal o cual. En la falsa creencia nos dirían que no, que esas competencias que estamos hablando son representaciones de aquellas copias exactas que tal y que cual que hemos visto, ¿vale? El tema de las reglas conductuales, según las pruebas indirectas que nos permitirían entender que un niño de antes de dos años puede tener tal o que a partir de los dos años, pues sería esa apreciación intuitiva de contingencias que el niño va asociando y ya está pensando y sacando regularidades y tal, ¿vale? En cuanto a la otra teoría que es la de la falsa creencia diría que es lo único que dice es que el niño va desarrollando una comprensión pero no es genuina y no va todavía llegar a esa capacidad de entender las creencias, ¿vale? Más allá de lo que está sucediendo aquí y ahora, ¿vale? Pues lo mismo en cuanto al conocimiento, pues pruebas indirectas, que el niño ya tiene una sensibilidad táctica, que ya va a darse cuenta de los estados mentales, etcétera. Las pruebas de la falsa creencia, no, que hay un conocimiento explícito, consciente y reflexivo sobre esos estados mentales y sobre lo que va a pasar en consecuencia. Procesos, lo mismo, revelan procesos emergentes tempranos. ¿Qué dicen los del paradigma de la falsa dimensión? Que no, que eso es más tardío y que requiere un carácter más flexible mental y entonces todo eso, como podéis entender, se relaciona con la fase evolutiva y el desarrollo ya de las operaciones, ¿vale? Por lo tanto, tenemos esas dos visiones, una que propone que los niños adquieren la teoría de la mente o la falsa, bueno, la falsa creencia, ya tienen habilidades para empezar a tener teoría de la mente antes de los dos años y a otras que hablan de que no, de que esto se produce en un momento dado que es cuando el niño resuelve esa tarea de la falsa creencia que es a los cuatro años. Entonces, las teorías de dominio general son Piaget, son los conductistas y son las teorías de la falsa creencia que dicen que lo que tenemos es una capacidad mental genérica que va evolucionando y va resolviendo cosas en general. Resuelve una de aquí y otra de allí, pero va resolviendo. Las teorías del dominio específico que son las que explican hoy en día el tema de cómo madura la mente hablan de que no maduramos de golpe ni vamos generando como un todo las respuestas racionales como decía Piaget, sino que hay capacidades concretas que se van desarrollando en función de las experiencias que tenemos y de lo que vamos aprendiendo que parten de una base innata de algo que tenemos preestablecido genéticamente y que se dispara en momentos concretos en dominios específicos. Es decir, tendríamos capacidades concretas de resolver cosas concretas a diferentes edades, ¿vale? Claro, eso... Uy, perdón. Eso tiene que ver con esto de la falsa creencia en el sentido de que las de dominio general hablan de todo sirve para todo, esto es una habilidad cognitiva que se aplica a partir de los 4 o 5 años a esa capacidad de crear en los demás o de entender que los demás tienen. Y luego tenemos estas teorías. La teoría de la mente, ¿vale? Es una de esas teorías de dominio específico y parte de un poco esa interpretación de la TOM como una habilidad sociocomunicativa. Entonces, partiendo de que esa capacidad sociocomunicativa está en los niños desde temprana edad, porque los niños, como hemos dicho, se comunican y tienen intención de comunicarse desde muy pequeños, hacen sonidos, dirigen miradas, están pendientes del local, por lo tanto, todas esas capacidades de discriminación social temprana y de seguir discriminación temprana de diferentes aspectos sobre estados, la tristeza que responden a ciertos estímulos y tal, pues sería un poco un precursor de que el niño a ciertas edades tempranas ya tiene capacidad de ver en los demás pues cambios, creencias, aspectos, etcétera, ¿vale? Y ahí tenéis todas esas capacidades, desde los sonidos lingüísticos relevantes, el rostro, la intención de los demás, la interacción, la atención conjunta, ¿vale? Las pausas con la madre, los intercambios, tal, todo eso, ¿vale? Según los, sería un precursor para hacernos creer que si el niño va destacando en todas estas cosas y muchas de estas, atención conjunta con otro, capacidad de intencionalidad de las interacciones, de buscar al otro, de que el otro te busque tal, ya son precursores de que el niño a una edad temprana hasta puede ser capaz de tener teoría de la mente, ¿vale? Y por tanto, ese dominio específico según la teoría de la teoría se está desarrollando, ¿vale? Entonces, esa comprensión intencional es como el niño busca la intencionalidad del otro y comprende, ¿vale? Que el otro está haciendo algo por algo, es decir, yo no hago nada por nada y el niño a partir, bueno, ahí tenéis cómo se entiende que los niños cuando hacen algo lo hacen por algo, por reírse, por pasárselo bien, por disfrutar, por descansar, por lo que sea, pero lo hacen, ¿vale? Entonces, ahí tendríamos el plano conductual o tendríamos el plano representacional. Los niños, en cierto sentido, ven, ¿vale? O tienen esa característica de estados mentales en cuanto a, tienden a hacer unas cosas o a cumplir según qué parámetros referidos a algo. No son de pequeños inertes, sino que ya conocen qué haces, por qué lo haces, ¿no? Y entienden esa actitud proposicional y esos contenidos. Entonces, ya están creando, ¿vale? En realidad, esas ideas genéricas del deseo, de la creencia, de lo que pasa, ¿vale? Por lo tanto, ahí, cuando ya somos capaces de crear proposiciones simples, ¿eh? Estamos hablando de niños pequeños, por lo tanto, serían proposiciones simples. El caballo galopa, el niño contento, el perro ladra, estamos hablando de eso, ¿vale? Ya podemos ser capaces de decir el perro pía, ¿vale? Y ya podemos tener en realidad algo de falsedad o ya crear una falsa creencia, ¿vale? Entonces, según esa teoría de las proposiciones, si yo soy capaz de crear una proposición, puedo crear una proposición falsa y puedo entender que existe una proposición falsa, ¿vale? Entonces, lo que comprende finalmente al formar la Tom es que hay cosas que pasan en la mente de los demás que pueden ser contenidos proposicionales que yo no tengo pero que los demás tengan, ¿no? Entonces, ese contenido proposicional puede expresar estados del mundo o estados del sujeto. yo soy capaz de crear una proposición sobre Miguel está contento, ¿vale? O puedo crear una proposición porque yo la quiero crear sobre Pilar está enfadada. Yo puedo crear lo que quiera, ¿vale? Entonces, yo puedo fomentar esa teoría que sería una proposición. Yo propongo una... ¡Ay, por favor! ¿Cómo estoy? Yo propongo una proposición. Vale, seguimos. Ya he creado proposiciones pero además tenemos como algo que también puede venir como base de esa tom inicial o más previa es la comunicación preverbal. Si el niño es capaz de decir cosas, sonreír, inferir qué me están diciendo de tal y tal y tal, pues entonces soy capaz de estar descubriendo en esas para... en esa prosodia, perdón, que no me salía la palabra, en esa prosodia, las miradas, las sonrisas, el tal, estoy viendo algo detrás, ya no estoy viendo solo palabras, ya estoy descubriendo, por lo tanto, sería otro precursor de esa teoría de la mente más previa, más inicial, ¿vale? Entonces, al final del año el niño ya tiene conductas protodeclarativas, el niño ya sabe buscar la atención y girar y hacer que el otro mire tan bien o tal, ya tiene una habilidad de entender que el otro es ajeno a él y que puede combinar y por tanto, ya puede haber ciertos aspectos en ese sentido que van a ser precursores de esa teoría de la mente que aún no aparece como tal, pero que ya se ven los vestigios antes de lo que nos dice, entender que todo esto es la disputa es realmente aparece a los 4 o 5 años o realmente hay cosas antes, ¿vale? Entonces, ahí empiezan las teorías, hemos tenido, sabemos lo que es la teoría de la mente, sabemos que hay dos posturas enfrentadas, dominio general y dominio específico, según los cuales unas dicen que eso se produce a los 4 o 5 años con la tarea de la falsa creencia que el próximo día veremos más profundidad y la hemos pasado un poco por alto y otras que dicen que no, que la teoría de la mente nace antes, es más, es previa, es más, aparece antes en la edad, a partir de los 2 años los niños ya tal, porque ya tienen parte de capacidades que son precursoras de esa teoría de la mente, por lo tanto, estamos hablando de los polos o temprano o tarde, ¿vale? Y luego, hay una tercera alternativa que no tiene nada que ver con el dominio general o específico que habla de que no, que esto es algo afectivo y emocional y que no tiene nada que ver con lo cognitivo, que la teoría de la mente no debería entenderse como un proceso cognitivo, sino como una historia subjetiva, ¿vale? Que eso es la teoría de la simulación subjetiva según la cual nosotros entendemos lo que pasa en la mente de los demás porque entendemos lo que pasa en nuestra mente, simulamos lo que nos pasaría a nosotros y por tanto por eso lo entendemos. Tiene nada que ver con ninguna capacidad cognitiva, ¿vale? Entonces, las teorías moduladistas son una de esas teorías específicas, ¿vale? de dominio específico según la cual hay unas estructuras innatas prefijadas, esas estructuras innatas las tenemos modulares, es decir, cada una está capacitada para una función específica concreta, ¿vale? Como el lenguaje tendría su aspecto modular para cada cosa, el razonamiento, el tal, ¿vale? Serían diferentes módulos que acaban todos uniendo al final a un procesador central pero funcionan de manera independiente, cada uno sabe, empieza y termina lo que hace y lo sabe hacer por su parte y tal, ¿vale? Y lo que es el poner en marcha ese módulo vendría dado por una de esto innata y un desencadenante que produciría que el cerebro empezara a llevar a cabo esa acción o ese proceso para el cual está preparado ese módulo innato, ¿vale? Entonces, a partir de ahí hay diferentes propuestas modulares como la de Glesley que habla del desarrollo temprano de capacidades de mentalistas y de meta representación, ¿vale? Entonces, habla de esas representaciones secundarias donde no solo el niño habla de lo que ve aquí y ahora sino que ya empieza a tener pues esa representación mental. Él habla de el Tom 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 que es la teoría del mecanismo ¿vale? del mecanismo del mecanismo mental ¿vale? Entonces, él habla de la teoría de la mente mecanismo mental a los nueve meses donde ya interpreta las acciones solo que en este caso no es capaz de ir más allá que lo hacen por algo ¿vale? dirigidas a una meta y los que ya a partir de los 18 o 24 meses volvemos a esos dos añitos donde ya están interpretando por algo lo hace por algo ¿vale? Entonces, la Tom 1 de Leslie sería lo hace para la Tom 2 que es 18 o 24 meses sería lo hace por que serían los deseos las testos las motivaciones etcétera etcétera ¿vale? Vale, Leslie hace ese componente habla de un selector preprocesor ¿vale? que permitiría pues esas inferencias y él habla de que consigue que se solucione la falsa creencia a partir de los tres años ¿vale? Y habla de que esa dificultad a los cuatro años no es porque no sea capaz de resolver la tarea de la falsa creencia sino porque el niño no inhibe su impulso de decir que la bola está ahí que la bola está ahí ¿vale? y por tanto busca una explicación alternativa proponiendo que el niño ya ha desarrollado esa capacidad antes ¿vale? Entonces reformulada la posición modularista defender que esos bebés ya son capaces de hacer o dar sentido mental ¿vale? a las cosas que hacen los demás y ahí tenéis a Bayer Godian otra vez perdón si yo no me entero de estos nombres ¿vale? que proponen esos dos estadios también el estadio 1 que es primeros meses donde el niño vuelve a esa motivación teológica ¿vale? y cree que todo es verdadero que es el factor que Leslie no había puesto que es no cree en la falsedad ¿vale? porque el niño si esto es blanco es blanco no hay más ¿vale? y luego el estadio 2 que sería más tardío donde ya el niño sería capaz de ver la congruencia la incongruencia la situación real y el por qué ¿no? porque ahí estaría ya no tanto una motivación teológica sino una motivación de qué lo provoca pasaríamos del para qué al por qué siempre es el para qué al por qué ¿vale? sigo vale entonces está la teoría de la teoría que es otra forma de explicar el tema de latón de manera de dominio específico igual que las modulares pero aquí estamos hablando de categorizar e interpretar la realidad en que vive responder de esa forma y el dominio ¿vale? entonces en este caso la diferencia con las otras teorías en realidad es que para los modulares hay una base una base innata y cuando hay una experiencia esa experiencia contribuye a que esa base innata se dispare para la teoría de la teoría lo que hacemos es crear teorías e intentar explicar lo que pasa y a partir de una teoría que no nos cuadra dentro de lo que está pasando revisamos la teoría y creamos una toda teoría entonces recordad que la modular tiene unos módulos innatos que se van desarrollando automáticamente en función de la experiencia que la teoría de la teoría lo que crea es teoría que esa teoría llega a un punto en que es inconsistente como es inconsistente se genera otra teoría y así vamos creando teorías de teorías hasta que la teoría nos permite representar lo que es la top que sería darnos cuenta o teorizar que los demás también tienen unos estados mentales partiríamos de yo hago una teoría sobre que este lo hace para coger del boli cualquier cosa y llego a la conclusión de que no de que lo que hace es coger el boli porque le gusta mucho y se lo quiere llevar entonces como lo ha visto encima de la mesa ha pensado que si lo guarda antes no se lo quitarán y se lo puede todo ¿vale? aquí tenéis como World War habla de esa capacidad para captar la intencionalidad que tiene su origen en esa experiencia personal es decir yo tomo conciencia de que yo empiezo a hacer las cosas no tanto para algo sino por algo y entonces empiezo también a entender que los demás no hacen las cosas para algo sino por algo ¿vale? entonces Melfort también el niño contaría de forma innata con ese sistema supramodal que luego permitiría sacar esa otra parte que sería el desarrollar esa capacidad o esa intencionalidad en el en el concepto de acción ¿vale? y ser capaces de que se actúa por algo ¿vale? entonces ahí tenéis también las bases neurológicas que se han desarrollado con todo esto recordemos que si las teorías específicas del dominio hablan de que tenemos diferentes zonas cerebrales que están específicamente involucradas en algunas cosas en algunos de estos dominios o del dominio de esos perdón en el dominio específico ¿vale? porque todo esto viene de esa especialización neuronal pues tienen que encontrar o han estado observando y por eso también ha habido estas teorías que hablan del dominio específico pues algún tipo de sistema mental que está más involucrado en realizar esas tipos de acciones y aquí tenéis cómo se ha buscado esas posibles bases neurológicas del atón buscando candidatos en la red neuronal que puedan responder a que se desarrolle ¿vale? y entonces ahí tenéis que hay un aumento se ha descubierto en los lóbulos temporales un aumento sanguíneo en el surco temporal ¿vale? durante las tareas implicadas de tom en el lóbulo temporal también contiene esas neuronas espejo que son las que se descubrieron pensando que cuando alguien hace algo nosotros tenemos tendencia a imitarlo ¿vale? en el corte en el parietal inferior estructura involucrada en la distinción entre perspectiva propia de los demás del atón porque activa el hemisferio izquierdo cuando hay una referencia de persona y el derecho cuando es en tercera persona ¿vale? y el corte simulado anterior porque parece intervenir en múltiples aspectos de control motórico emocional y de toma de decisiones ¿vale? entonces con esas tres zonas se están estudiando para descubrir esa base biológica más neurológica perdón del tema de la tom y su desarrollo ¿vale? y luego lo que os hablaba la última teoría la de la simulación la teoría de la simulación es un enfoque alternativo que no quiere saber nada de tema conceptual y habla de perspectiva sociocultural y contextualista nosotros no hemos hecho nada mentalmente lo que hemos hecho es darnos cuenta de que nosotros pensamos o sentimos y de que igual que nosotros sentimos los otros sienten ¿vale? y por tanto lo que nosotros hacemos es crear tenemos un acceso a nuestro propio emoción sentimiento y nuestros estados y cuando vemos a los demás por el acepto la empatía y la simulación vemos si nosotros estuviéramos ahí sentados y tal si fuéramos el señor que está gritando y tal que cuando vemos eso que estamos como que pensamos que sentiríamos nosotros y como nosotros pensamos que estaríamos enfadados tristes tal y cual interpretamos que esa persona pues está enfadada triste tal y cual por eso ¿vale? entonces yo interpreto en términos de experiencias subjetivas mías e intersubjetivas relativamente directas o sea yo estoy interpretando cómo se comportan los demás o cómo les sienta en función de lo que yo siento ¿vale? de hecho en este punto podríamos hablar de cosas ¿vale? pero estaríamos hablando del tema de lo que yo deduzco de algo cuando yo lo he vivido o yo creo que se vive de una determinada manera pues evidentemente está implicada mi forma de sentirlo si yo veo que ese señor está mandando a la niña ¡uy! perdón chicos ¿me veis? ay perdón me habéis perdido que me ha salido una cosa rara vale es que me ha salido debemos es que me ha salido como una cosa que ahora como una encuesta muy rara bueno una cosa rara vale entonces en ese contexto estamos que yo como persona que vive algo traduzco esa experiencia mental a mi propia experiencia y luego por ese efecto de compartir y tan subjetivo que nos viene dado por la emocionalidad que traemos desde pequeños y tal nosotros iríamos a ponernos en el lugar del otro y entender cómo se siente entonces nuestra capacidad para ponernos en el lugar de otros es un ejercicio de imaginación y yo cómo me sentiría y es lógico también a ver cada teoría tiene su parte correcta y su parte incorrecta vale entonces aquí lo que están diciendo es esto es señores los simuladores lo que dicen es señores con Harris como uno de los grandes representantes es el niño comienza a ser consciente de lo que le pasa a él a partir de ahí ve que otras personas también transmiten unas cosas y pues piensa y yo qué siento cuando transmito esto qué siento cuando yo hago esto qué siento cuando pasa aquello pues a partir de esa simulación de lo que yo siento pues traduzco al niño o traduzco las conductas y entiendo lo que les pasa a los demás vale aquí se aleja totalmente de esa visión cognitiva simplemente es intuición y sentimiento pero también piensas tal bueno pero es otro enfoque vale tomarlo como otro enfoque al fin y al cabo lo que estamos viendo es que los niños que a una edad concreta sobre todo a partir de los 4 o 5 años que sepamos los niños son capaces los niños que no tienen ninguna dificultad perdón son capaces de ponerse en el lugar de los otros y entender que hay una creencia un deseo una atribución una experiencia un tal que motiva las conductas que realizan vale esto es lo que con lo que nos quedamos y luego diferentes explicaciones ninguna de momento definitiva que nos van intentando exponer el porqué y el cómo de esa de esa capacidad vale chicos hasta aquí la semana que viene nos toca el 5 en la lectura 5 está explicado el tema del autismo con la teoría de la mente y están explicados experimentos que son bastante ilustrativos de la adquisición de la teoría de la mente y esto vale